...lo moles. Sea como fuere, contamos con la propia protagonista de la noticia. Nada más y nada menos que Esperanza Aguirre. Buenas noches, Esperanza Aguirre. ¡Qué cansi no sois con el classo en Copón! ¿No ves que es un momentico que se ha continuado y ya está? ¡Madre mía, qué prisa lleváis las ambulancias siempre! ¡Hola! Soy Esperanza Aguirre, Gil de Viedma, presidenta del Partido Popular de Madrid, condesa y más liberal que la Braga de Paris Hilton. Pero podéis llamarme Aguirreitor. ¡Aguirreitor! No os voy a engañar. Yo tengo un carácter que... A ver, hay días que no me aguanto ni yo. Soy murra buda. A lo mejor me levanto por las mañanas, a lo mejor le digo a mi marido, ¡Churri, me voy a duchar! A lo mejor me dice, pues va a ser con agua fría porque se ha jodido el calentador. Digo, ¡oye, el pánfilo! ¡Vaya, ¿dónde estás hecho? ¡Ahí ya me vuelvo loquera! ¡Ahí ya salgo del palacio y me pongo a privatizar hospitales y me quedo sola! Porque, ¿qué queréis que os diga? Si yo no tengo agua caliente, vosotros no tenéis salida pública. Y a tomar por culo la bicicleta. ¿Queréis que os lo diga en inglés? ¡Fuck the bicycle! Más bilingüismo y menos profesores. Este es el Madrid que yo quiero. Gente preparada para insultar en dos idiomas. Yo es que siempre he sido muy anglófila. Me gusta muchísimo todo lo que es la cultura inglesa, sobre todo la cámara de los lores, las pelucas de los lores. Ya sabéis, lores, lores, macu, macu. Ese chiste es mío, que no es de Aida. Que yo no veo nada de clase obrera. A Guerreito. Pero, en fin, que lo mío con el Imperio Británico es locura. O sea, yo veo la bandera de Union Jack y se me hace el culo after age. Me gusta tanto el inglés que conduzco como ellos. Al revés que todo el mundo. ¡Qué huevos tienen, eh! Eso mismo lo haces en la Gran Villa y te ponen una multa. Nos llevan muchísimo atlanto. Pero si me tengo que quedar con algo británico, me quedo con Margaret Thatcher, mi ídolo. El espejo donde me miro. Las dos liberales, las dos nobles. Ella va a no ser esa y yo, condesa. Las dos nos cardamos el pelo con una hormigonera. Bueno, hay gente que dice que somos clones. Hombre, yo no diría tanto. Somos la Sony y Selena de la derecha. Bueno, ella, pobrecica, está muerta. Pero bueno, que se me hace tarde. A ver, ¿cuál es mi cámara? A todas, ¿no? ¿Ah, que esto no es Telemadrid? Bueno, esta misma, bueno. Esto es un mensaje para mi marido, señor Conde, que tiene mucha cachaza. Una cosa te digo. Como no hayas ya mal de la callera, te externalizo y esta noche duermes en el sofás. ¡Que ya voy, leche! ¡Que es un momento! Mira, se me olvida el pin. Así es que lo mejor es que lo saques de la ambulancia y lo lleves en un taxi. Que aquí voy a estar un ratico. ¿Eh? Ya sabes cuál es mi lema. Mucha policía y poca diversión. ¡Aguirreito! Muchas gracias, señor Esperanza Aguirre. Muchas gracias. Vamos a hacer una breve pausa. 30 segundos y volvemos. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!